¡Llevo de cero! ¡Marcelo, ven y sentimos las palmas de todo el mundo! ¡Arriba! Vuelve y ven, muchachita mía, tú me has hecho vivir, tú me has hecho sentir, el amor de verdad. ¡Eso! Que me encuentro muy lejos de ti, extraño tus caricias que me hacen feliz, veo la hora de que estemos juntos, regresa a mí. ¡Vuelve y ven, muchachita mía, tú me has hecho vivir, tú me has hecho sentir, el amor de verdad! ¡Vuelve y ven, muchachita mía, tú me has hecho vivir, tú me has hecho sentir, el amor de verdad! ¡Vamos, vamos, ven acá! ¡Eso! ¡Para todo Santiago, Catamarca! ¡Vamos, ven acá! Que me encuentro muy lejos de ti, extraño tus caricias que me hacen feliz, veo la hora de que estemos juntos, regresa a mí. ¡Vuelve y ven, muchachita mía, tú me has hecho vivir, tú me has hecho sentir, el amor de verdad! ¡Vuelve y ven, muchachita mía, tú me has hecho sentir, el amor de verdad! ¡Hacemos las palmas! La guaracha santiagueña, de parte de Marcelo Benis. A ver, arriba las palmas todos, ¡vamos! ¡Arriba, arriba! Se viene un clásico de Santiago, se viene la taberna y dice, ¡vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me acompaño hasta mi barco y le di, como recuerdo mi anillo y dice, ¡volveré, volveré! Porque te quiero hasta tu puerto, yo volveré, 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 serás mi estrella si tú me esperas, yo volveré. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!